hola amigos hoy es día de elecciones yo soy felipe grespo suscríbete a este canal para ya llegar de una vez al millón voy a tratar de grabar vídeos este año de los que ustedes quieren ver pero hoy se ha complicado el día hoy tenía programado hacer cosas lamentablemente no se pudieron no se pudieron porque no sé qué pasó esa huella que chucha de la gente que se me aproxime vamos a ver qué candidato dice ya que chucha por ella dijeron las vamos a ver lo que lo que saludan le vamos a decir qué candidato quieren a ver les digo que hoy iba a salir a grabar a entrevistar a la people hacer huevadas ojalá no me salen el celular porque estoy aquí ya por la estatal no pero ni luis ni mi otro pana no he podido coordinar con ellos bueno ya me respondieron tarde uno pero que iba a votar tarde entonces ya a la final no 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 iba a alcanzar a entrevistar a la people pero qué chucha les muestro que hay una cola enorme un tráfico de mierda ya estaba sudando en el bus estaba sudando hasta los huevos en ese bus de mierda que estaba lleno tremendo distanciamiento en plena pandemia y bueno pues primeras elecciones en plena pandemia a ver cómo se mueve la people tuve que bajar mi amigo lleva un buen rato no cruzaba urdeza todavía para venir acá a la estatal la verdad no tenía ni ánimo ni siquiera despejar el celular y grabar porque estaba allá con con sudor y todo pero que chuchea lo saque aquí así que aquí estoy bueno entonces a mí me toca votar al sur pero como el tráfico está una mierda me tocó pegarme esta caminata que al menos tiene el aire refrescante me dan ganas de bajarme la mascarilla todavía mi ñaño sigue chucha me la va a bajar un rato vale barengas ya estoy ahogado qué chucha bueno y nada pues mi ñaño ya les voy a mostrar cómo está la huevada pero por aquí veo unas pintas que da culillo bueno bueno vamos a ver qué que me encuentro que me encuentro no sé si cruzar por la estatal vamos a cruzar por la estatal ya voy a cruzar por aquí ya que aquí está la entrada al estatal que chucha para salir para el otro lado a ver cómo está el panorama mira cómo estoy ingresando a este lugar y me pongo en la mascarilla a ver qué tiro ah claro es que la estatal la han remodelado pues no imagínense todavía no empiezan las clases presenciales pero ya en votaciones todo el mundo a la estatal llenísimo lugar bueno está movido el panorama por acá a ver cómo lo ven ya les digo no me toca votar acá me tocó votar en el sur ya bueno éste saben unos de sur unos de barrio pero aquí viendo el movimiento de puta creo que preferible sacar el teléfono aquí que en la calle en la calle estaba pasando mucha people esperemos también sacar este vídeo si es posible hoy más noche o más tardar mañana lunes porque les comento que aún se me dificulta descargar los los vídeos que grabado aquí así que los viajes que grabado no va a demorar un poco en publicarlos probablemente una o dos semanas ya que me falta un cable para descargar lo que mismo porque saben pues no apple y pc no es tan compatibles que digamos por cuál delincuente toca votar hoy por cuál sí o qué amiga por cuál delincuente todo eso es yo voy a coger el papelito y me voy a limpiar las nalgas ese es mi voto belleza vamos a ver si quiero ir rápido porque amigos les comento que como les dije hoy ha sido un día medio turro en el sentido de grabación no pude coordinar con la people se hizo tarde todo bien ya son este creo que creo que creo que ya van a ser las 2 de la tarde la verdad y esta hueá baja hasta las 5 de la tarde pues tengo que llegar rápido no y este nada pues con la people que iba también a a votar a joder también este se les complicó entonces hoy estoy como que tocó estar un poco al apuro con tal de tener ese puto papelito de mierda ustedes saben que tiene ya ven 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 ya mi ñaño todo bien ahí está saludo para bastión margarita te amo y la margarita de la hoy bueno y cuál cuál es el candidato que creen que gana correa papi que correa te amamos y te va a dar mil dólares y por ya que no ya que las fila y esa chévere y la buena y la gente expresando su delincuente favorito digan ustedes cuál es el delincuente que más les agrada el más carismático el que creen que va a robar menos porque así la gente se quiere inclinar por el menos peor y está jodido porque no hay uno mejor no todos son a la perspectiva de cada uno todos son menos peor una huevada y mi ñaño saco los saco las agarramos fue puta hasta afuera de la facultad la colasa que les toca a la gente será que está abierto por allá para poder salir yo creo que se debe estar abierto para poder salir a además de con el salado bueno bueno tremenda cola hijo de puta miren miren aquí les voy a mostrar la cola viene así cruza la calle y entra a la facultad de jurisprudencia una huevada vamos a mostrarles cómo está todo el panorama vamos a mostrarles cómo está todo el panorama pero por votaciones nada más amigos que les gusta más las clases presenciales las clases online cuál es más chévere todo bien todo bien ahí dale por cuál delincuente votaste hoy o vas a votar ya voté ya votaste por cuál fue este man de isidro de isidro en serio y te vas a pegar en borrachera con el mago o no y no entonces y esa borrachera en plena pandemia jaja te la gana no pasa nada a ver mi ñaño aquí me encuentro con un brother que dice que le tocó mesa hoy cómo es la huevada a qué hora te llegó te tocó llegar y cómo ha estado todo el panorama de hoy supuestamente esto era las seis y media yo llegué con madrugues como lo ve yo te podría decir así a qué hora un golpe de cinco y media yo tuve que madrugar para llegar a que como golpe de seis y quince y a qué hora empezó el sufragio por acá o sea en mi mesa comenzó como siete y diez de siete y quince tarde porque abrieron ya la puerta ya como tarde ah o sea la puerta de toda la universidad no no aquí en esta facultad donde me tocó abrieron un poquito tarde ah ok y nuevamente se terminaron quejando porque esto porque lo otro no no dijimos la verdad porque si abrieron tarde entonces para que tanto me entienden no se apuran claro pero ahorita suave y si hay full gente que está votando ¿qué tal las cosas? en serio y también se puede decir que por todo lado un traficazio hijo de puta ahorita estoy esperando mi comida y para más ya ya una hora aquí afuera me están puteando creo que ya en mi mesa ya pues que chucha pues si tú madrugaste no que no jodan ya que se puede hacer así es mi ñaño y los veinte latas que te van a pagar te la van a pagar después de tres meses si que me la llevan a pagar también si no no te la van a pagar y olvídate de esa huevada como cojudo te tienen en mesa nomás oye mi ñaño y por qué delincuente votaste hoy no eso es secreto solamente lo único que podría decir que cada una persona que vote por qué mierda sea pero eso sí es que la pena si van por el uno o por el otro cada uno tiene su propio mérito por votar por alguien solamente lo único que podría decir que vean el futuro como el futuro presidente que haga bien las cosas y por último sepa bien que mandato y como va a gobernar el país porque al fin y al cabo ya el país ya está endeudado se vienen a robar más por las huevas ya así es mi ñaño chucha seguimos viviendo en el tercer mundismo así es mi ñaño toda una huevada bueno pila bueno acá salimos pues aquí el camino es tierroso qué bello carajos ahora no llueva si no se hace un lorastal oiga y ya pues la película está yendo a votar ahorita es complicada la hueá el camino terrero bueno ahora sí a ver si agarro un bus taxi o lo que chucha sea para que una vez botan en esta huevada una vez botan en esta huevada la maestra se ven ahí tumbando chucha bueno en fin un verguero bueno mis ñaños así se viven las elecciones en pandemia qué lindo carajo las elecciones en pandemia pero bien que nos quitaron el año nuevo no bien que nos quitaron navidad no pero como hay que darle voto a los delincuentes qué chucha vamos elecciones en pandemia así estamos está llenísima la calle el tráfico está bien pero bueno ahí vamos a ver qué delincuentes voto si es que voto bueno mis ñaños ahora sí el lugar donde va a votar no es tan sur que digamos porque estamos iniciando el sur lo bueno es que lo bueno es que no está tan lleno al menos en esta zona probablemente la gente vino a votar más temprano los carros detrás mío las motos pero cuidado que no hola qué tal qué tal guapa cómo estás todo bien bien por cuál delincuente estoy secreto secreto va a salir en el video sí chévere amiga aquí compartimos la nueva cepa por segunda vez que te veo en serio sí oye y por cuál delincuente vas a votar o votaste por ninguno por ninguno eso vengo a ejercer allá a sólo rayar un huevo en la cara de alguien así es ya sabes y en la cara de quién le pones el huevo jajaja eso es secreto es un secreto está bien ya listo mi pana y esa vas a bien este bueno yo aparte mi cédula termina en en así que creo que si me toca o no estoy muy seguro pero mi cédula termina en número así que ya pues mira está casi vacío todo bien está casi vacía la entrada belleza bueno mis ñaños toca bajar esto un rato al igual que en el bus porque hay que respirar amigos me ahogaba hijo de puta pero bueno un ratito ahí pues bueno ahora sí dentro de el colegio Guayaquil miren al fondo no sé si logran ver estoy en la cola sí estoy en la cola jajaja al fondo bueno creo que no se nota jajaja en fin está el pasto crecido ¿no? de lo que lleva probablemente un año prácticamente sin ocupar este colegio las clases online siguen pero cuando es elecciones no importa que se llenen los colegios para ir a votar no entonces que dicen ustedes que hayan clases presenciales o que sigan online como es la huevada hay que esperar el turno bueno mis ñaños ya llegué aquí a votar que belleza tienen alcoholcito a ver un poquito más ya ya no te gasto bueno por lo menos como mínimo porque todos vamos a usar la misma pluma ¿verdad? son diferentes ah son diferentes ¿en serio? wow ¿cuántas plumas más o menos? 100 plumas ah ya están 4 plumas ok listo pero digo todos usamos la misma pluma de allá ya uno no ah ya ahí estamos jodidos desinfectada con el alcohol bueno mis ñaños este es el momento decisivo vamos a ver que delincuente gana hoy está medio jodido escoger oye ¿no se ahogan de estar todo el día con mascarilla? estamos muy bien estamos muy bien nosotros vamos a engordar con chuta ay 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 creo que los que más sufren son los que están en mesa que huevada bueno ahí está avisan ya ahora sí bacán belleza todos mis ñaños esa es esa es está desinfectado todo desinfectado para Ricardo Blanca presidente ya ah este presidente sí una sábana ya y aquí asambleista nacional y asambleista provincial bacanísimo en las más grandes uy qué nervios qué delincuente ganará vamos a ver a ver aquí está la plumita dónde está la plumita qué belleza gracias ahí están mis ñaños ves esas huevadas de papeleta una huevada de esa papeleta grande qué chucha vamos a votar bueno mis ñaños por primera vez voté no les voy a decir por quién pero qué chucha esa vaina no la grabé porque si no después jode jajaja pero bueno ahí está qué calor con esta vaina me da pena los de mesa porque tienen que estar todo el día sentados y con esta puta mascarilla vamos a emplasticar esta huevada a ver la 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 a ver a ver a ver acá hay un acá hay un en la televisión en la televisión jajaja a ver cuánto está la emplasticada amiga 25 centavitos esa es pila a ver 25 centavitos ¿cuánto creía que estaban cobrando? yo este no sé de pronto 30 no como el pasaje jajaja 25 nomás nada más y nada menos belleza qué lindo carajo y por cuál delincuente votó hoy amiga todavía no he ido a votar todavía pero le toca votar aquí mismo o no no tengo que correr a otro lado chucha tengo que trabajar porque ninguna por de los candidatos me da para comer así es tengo que trabajar así es mi ñaña plena es amiga plena es ya después voto qué sabe tengo que votar porque si no la multa también me cuesta claro pues la multa le quita plata a la multa a ver chuta estoy una vaina a ver para que me dé el suelto nomás si no porque creo que no alcanzo el suelto yo ya se me cayó hasta ya estoy yo estoy botando la plata eh amiga una huevada tiene mucho jajaja solo un poco de monedito aquí está aquí está aquí está ah no aquí no está aquí está aquí está belleza 10 centavitos para el bolo gracias amiga pase lindo plástico mi amor ya me plastiqué esta huevada ya ahora sí me voy chucha ahora sí lo que sí les digo es que habían unos veteranos atrás mío que creo que eran simpatizantes de Arauz creo que eran simpatizantes de Correa o no sé y me dice satisfecho con su voto me dice el veterano y yo le digo sí ya me desquité si todos valen gay porque todos son delincuentes y no sé qué me dijo el man porque no le entendí creo que por la mascarilla por la edad no sé pero algo me salió diciendo creo que por su candidato jajaja pero en fin ahí está amigo ya voté ya metí esas papeletas de mierda que me hicieron perder tiempo hoy pero es lo que tocaba hacer esperemos que sea electo el correcto no si quieren decir por cuál votaron díganlo ya me vale gay porque ya pasaron las elecciones y si no quieren decir y quieren mantenerse con el voto secreto no hay problema que yo también el mío secreto no pasa nada pilas bueno amigos ya llegué al fin a casa ya se cerraron las elecciones ya está el conteo bueno se está haciendo el conteo si igual creo que voy a subir el video ahora mismo creo que salí de votar golpe de tres de la tarde o tres y algo no estoy muy seguro no me acuerdo y en fin eso ha sido todo por hoy amigos esperemos que sea quien sea el que gane que haga las cosas bien y si vemos que está haciendo las cosas mal pues chuta a levantarse no a exigir porque lamentablemente todos quieren llevar su tajada sea quien sea eso mis ñaños y no se estén matando ni peleando por quién votó por quién ni por cuál no lo que hay que reclamar es a los políticos al que le toque el cargo al que la gente ha confiado aunque ustedes que de pronto han votado por otro contrario no le confían a él y de todas maneras hay que exigirle a ese candidato que haya ganado que vaya a ganar yo creo que va a haber segunda vuelta vamos a ver qué pasa en la segunda vuelta todavía falta no está definido y díganme en la caja de comentarios cómo quieren que trate el tema de la segunda vuelta cuando se haga la segunda vuelta en esta ocasión no pude como vieron grabar con las personas que siempre grabo en esta ocasión me tocó hacer un blog y se acabó el asunto así que ya saben suscríbanse mis ñaños dejen su comentario acá abajo dale like y compártanlo en bomba y por favor dense una vuelta muchas vueltas por mi canal porque las notificaciones no están llegando se los quieren chao